Para ti Perú Para ti Perú Para ti Madre querida De los cabellos de plata Gracias por compartir con nosotras Tina Condor y tu hija Y para Jairo Producciones Con amor El amor de madre puro y carneroso Pues para su hijo es el más sagrado El amor de madre puro y carneroso Pues para su hijo es el más sagrado Por eso al cielo con fervor y olvido Cuida la existencia de mi madrecita Por eso al cielo con fervor y olvido Cuida la existencia de mi madrecita Y nuestro cariño Para toda la mamita de tu pieza ¡Cantia! Para nuestra madrecita linda Mercedes Cantia Y Jaila Mamani En Juli Clavelito rojo Con los que tienen madre Clavelito blanco Con los que no la tienen Caricios y besos Con los que tienen madre Suspidos y llantos Con los que no la tienen Clavelito rojo, o los que tienen madre, clavelito blanco, o los que no la tienen Caricias y besos, los que tienen madre, subidos y abuelos, los que no la tienen Oye vine con mi Dori, allá están, llegando la gente de Uruguay Cicuagui, Cacias, tu perlista de cuny en este mario Y arriba Cusco, todo la vida, cariñosos encantadores Cicuagui